La radio de los grandes éxitos, el historial que presenta solo a los mejores artistas Popularísima Estéreo Bogotá, para Colombia y el mundo Dos y tres minutos Popularísima Estéreo Popularísima Estéreo, la casa oficial de los nuevos talentos Hola, hola, ¿qué tal amigos? Directamente desde la Sierra Nueva de Santa Marta Les habla Iván Bertiari, artista de música popular Y quiero invitarlos a que escuchen una de mis canciones en Popularísima Estéreo Hoy visto en llanto el amor que yo quería Me abandonó esa persona algún día de pagarla A sus brazos no vuelvo yo quizás así viva Mejor pues si lo hago con perdonarla me mata Y dirás como yo en las calles del dolor Porque en la vida el que la hace las paga Te vas y de una vez ya no te quiero ver Vete a rodar, si era lo que tú buscabas Cuando quieras volver seguro no estaré Pues para ti la puerta está cerrada Iban ver gel y es que dan ganas de beber Claro que sí, no di el giralgo Por mar grande que sea el dolor que sientes tú en el corazón Con la bebida de herida muy pronto sana Pero sabrán que tu dolor fue ella quien lo provocó Y ser eterna y condenable aquella fama Vivirás como yo en las calles del dolor Porque en la vida el que la hace las paga Te vas y de una vez ya no te quiero ver Vete a rodar, si era lo que tú buscabas Cuando quieras volver seguro no estaré Pues para ti la puerta está cerrada Claro que sí, la puerta La puerta está cerrada en Popular y Simasterio No mentiras, aquí está abierta la puerta, la ventana Me has dicho todo Y este temazo espectacular La puerta está cerrada con nuestro artista Iván Vergel Artista de Popular y Simasterio Que nos ha visitado en esta tarde espectacular Vamos a saludar a Iván Vergel A ver cómo le ha ido y qué nos cuenta Iván Buenas tardes, cómo vamos, cómo le ha ido Qué más hombre Freddy, de todos los oyentes Muy feliz de estar aquí, muy bacano aquí A ver qué compartimos A ver qué chismoseamos hoy aquí en Popularísima Toca, toca, toca chismosear mi hermano Cómo le ha ido Iván, cómo va todo, bien Acérquelo hacia donde usted está Como usted quiera, eso ya Bien hermano, bien, bueno Gracias a Dios todo fluye Muy buena vibra, todo, todo bacano, gracias a Dios Todo bacano, qué bueno Me alegra mi hermano Cómo le ha ido, cómo va todo ¿Bien, bien? 1A 1A 1A, para mejor, para cortar la vaina Ok, bueno Iván Cho, bienvenido a Popularísima Muchas gracias Después de tanto tiempo Oiga, sí, tanto decir Vamos para Popularísima y vea Hasta que por fin Hace que como dos años, ¿no? Más o menos, pero bueno Aquí estamos, gracias a Dios Claro que como viene de lejos, pero bueno Es que esa es la otra, es que ponerse aquí No crea que es cualquier cosita ¿Desde dónde viene Iván Vergel? Desde la Sierra Nevada de Santa Marta Hijo de madre Buritaca ¿Cómo la ve ahí? Hijo de madre Sí, es largo, no crea Siempre, siempre Es largo Bueno, pero bueno, ya Por fin se dieron las cosas Sí, sí, aquí estamos Y le cuento que bueno Es primera vez también aquí en Bogotá, ¿no? ¿No había venido a Bogotá? No, nunca, nunca había venido Antes no me perdió para llegar acá, mano Oiga, sí, no, pero bacano, me encanta Y con indicaciones que le di, y ahí me llegó Sí, aunque también estaba un poquito perdido, ¿no? Pero, pero vea que llegamos 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 Muy bien, mi hermano, pues bienvenido ¿Con quién viene acompañado esta tarde? Vengo acompañado con una Esta fue profesora mía, ¿no? Ah, sí Sí, es profesora, amiga, mejor dicho Vea, pues, y ahora lo está ayudando a promoverse Oiga, sí, ¿cómo la ven? ¿Cómo llama la profe? Alicia González Alicia en el país de las maravillas Aquí está Buenas tardes, Alicia, ¿cómo le ha ido? Hola, buenas tardes para todos ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien? Excelente, sí, fabuloso ¿Me lo jura? Total Total ¿Qué más, Alicia? ¿Cómo va todo? Que me cuentan, que yo volteé un poquitico por acá para que la puedan ver también Exactamente ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, aprovechando las vacaciones Haciendo visitas con la familia y apoyando el amiguito Que tiene mucho talento, mucha experiencia y es la oportunidad perfecta para destacarlo Muy bien, profesora, ¿de qué materia? Inglés y turismo Inglés y... uiga, muy bien, turismo Muy bien, muy bien Salúdenme a la gente en inglés, por favor, a todos los oyentes de Popularísima Bueno, we are here right from the Caribbean coast of Colombia with my friend Ivan Bergel He was my student like three years ago And now he is learning music and sharing with you Les cuento que él ha aprendido inglés también Y ha sido partícipe del turismo regional Un buen promotor cultural de la región Y aquí por eso estamos apoyándolo Muy bien, hoy te lo vamos a poner a cantar en inglés Y para la gente que no estudia en Estados Unidos, muchas gracias de verdad Que sí, que rico que estén con Popularísima hasta ahora Bueno, las dos de la tarde, diez minutos Vamos a hablar un ratito con nuestro invitado Nos dice quién es de la Sierra Nevada de Santa Marta Casi nada, ¿no? Casi nada, sí ¿Sí sabía que venimos de allá o no? Sí, no, claro, sí Sí, porque usted ya me había dicho que era de la Sierra Nevada de Santa Marta Pero no lo tenía presente Yo pensé que estaba acá en Bogotá viviendo algo así por el estilo No, no, no Igual Pero bueno, bienvenido Iván Berger, el señor y señores, artista de Popularísima Astéreo Ha estado promocionando acá temas como Recordando a mi viejo Volver para qué Y ahorita que estamos dándole duro a este tema La puerta está cerrada Bueno, Iván, ¿de dónde sale esta canción? Esta canción, bueno, realmente Quería grabar simplemente porque tenía como la oportunidad Y dije, bueno, ¿qué le mando pues al productor? Y no tenía, realmente no hay como un motivo especial para la composición Pero considero que tengo la facilidad de escribir Actualmente tengo 360 canciones escritas Entonces es como que, bueno, voy a escribir una canción Me siento y ahí sale Entonces pensé, bueno, voy a grabar algo diferente Se escribió la canción Se dio la oportunidad de grabarla con Odier Giraldo Sí, señor Y nada, pues en sí no hubo así como una raíz Que llevara a escribir la canción La raíz fue que queríamos grabar para compartir algo nuevo total Espectacular, oiga, párele bolas, escúchela Hoy visto en llanto El amor que yo quería Me abandonó Bueno, tema composición suya, ¿no? Total ¿Le pasó algo con esta canción? ¿Alguna historia de su vida? No, no, no Gracias a Dios no soy de sufrir tanto De que le pasen esos despechos No, no Sí me pasa, pero de eso soy más Muy bien Bueno, Iván, ¿cuántos años tiene usted, hermano? ¿Cuánto le pone? Como unos 25 Uno 21 21 años Oiga, muy bien Y ya cantando de lo lindo, oiga Espectacular El tema ha gustado Le cuento de antemano, Iván Ha gustado la canción Por ahí ya la solicitan La gente pendiente de la entrevista La gente que está llegando aquí Los saludo acá frente a esta cámara Y por allá que están grabando también Y los saludo allá a la cámara de atrás También, también Un fuerte abrazo para todos Él es Iván Vergel Artista de música popular También cantautor con todos los poderes Viene directamente desde ahí Desde la Sierra Nevada de Santa Marta Qué bueno Y quiero saludar hasta ahora A María Nieves Contreras O tal hora que está en sintonía plena De Popularísima Cáceres de Bogotá Dice que bienvenido La artista acá a la emisora Que un abrazo grandísimo Y que su canción está espectacular Salúdeme a María Nieves Contreras Hombre, María Nieves También un abrazo grandote para ti Gracias por recibirnos ahí atentamente Pendiente en la emisora De Popularísima Estéreo Claro que sí, María Nieves Muchas gracias Bueno, Iván A lo que vinimos A la entrevista suya Del género musical de la música popular La música que usted interpreta ¿Quién vendría siendo su artista favorito? Hermano, sin duda Francisco Gómez El nuevo rey de la música popular Francisco Gómez Ya que hemos tenido la oportunidad De cantar con él En varios eventos En la sierra Como Machete Pelado Palomino Puerto Nuevo Santa Marta Purita Mejor dicho Hemos compartido con él Full también Excelente Pero aquí también ha estado Francisco Gómez Ya como en cuatro oportunidades Lo he tenido acá Ah, ¿cómo va a ser? Ave María Bueno, y todos los demás Los reconocidos Todos han estado acá en Popularísima ¿Faltaba usted? ¿Ah, sí? Sí, señor Faltaba Iván Bergel Gracias a Dios, aquí estamos Claro que sí Bueno, muy bien ¿Cuándo, cómo, dónde Y por qué Iván Bergel Decidió ser cantante O compositor? ¿O las dos cosas? Bueno, realmente Yo quería ser cantante Pero me dijeron Que no se podía Porque lo primero Que había que hacer Pues alguien que tampoco Tenía información, ¿no? Era que tenía que componer Y yo, no, pues imagínate Componer una canción Eso es difícil Claro, obvio Pero Base a que había No sé, creo que un año Había perdido a mi padre Eh Un día me senté Pues todo Ahí sí creo que había Mucho despecho Porque me senté Y me puse pues a pensar en él Y así fue como nació La canción que también se Se ha promocionado aquí Con Popularísima Estéreo Que fue Recordando a mi viejo Empecé A hablar, ¿no? A hablar Eh No quisiera recordarte a mi viejo Cuando me di cuenta Estaba haciendo la canción Y fue así como nació La primera canción Que es Recordando a mi viejo Ok Ni idea de grabarla Me parecía muy difícil En ese momento No había tanta No sé, pues Tenía Mucho conocimiento No conocía Creo que a ningún artista Como tal Pero dije No, voy a grabar esa canción En algún momento Y el productor De Francisco Gómez Prey Chaverra O Chaverra Estudios En algún momento Él como que tuvo Pues aquí Como una relación Con mi hermana, ¿no? Entonces El man aprovechó O yo No, el man No, yo aproveché Para comentarle Que tenía Un tema Que quería grabar Y el man pues Me dijo que Y el man pues Me dijo que Quería Pues sí Que le mandara La letra Le mandó la letra Me gustó mucho Bueno, esa fue La primera canción Así comenzamos Ha ido un poco lento El proceso Pero gracias a Dios Hemos hecho ya Ya varias grabaciones Videos Y ahí vamos hermano Ahí vamos Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien ¿Usted recuerda Cómo fue su primer show? Su primera presentación? Claro, claro Esa fue con Francisco Gómez Bueno, cuéntanos ¿Qué pasó ese día? Eso fue una locura A ver cómo Cómo comenzó la vaina Bueno, yo me entero Que el man Va para La Sierra de Machete Me conseguí El número de él Entonces le escribí Y me dice Dije que quería Compartir con él Y si era posible Pues cantar una canción Me dijo Hágale que ya lo espero El cuento no era Hágale que ya lo espero Sino ponerme allá En ese lugar Y acercarme a él Pues personalmente Pero Bueno, ese día Me acuerdo que hasta Llovió fuerte Eso me tocó ir en moto Iba con una pinta Bien elegante Pero Cuando me monté en la moto Pues como era Pues carretera negra La troncal Empezó a llover Y se damos la camisa Entonces me la quité Y que para que no se ensuciara Iba con la trocha Pues cuando iba llegando Pues ahí cayó la moto En la que iba Uy Llegué vuelto Nada Pero Pero bueno Allá llegamos A la Sierra de Machete En el momento En el que él estaba cantando Pues busqué la manera De acercarme De acercarme al hombre Y Le dije Ah que yo soy Iván Berger No sé qué Quiero cantar una canción Ah sí, claro Y me acuerdo usted Venga, venga Ya le aviso Bueno y bacano fue cuando El mando Bueno aquí tengo A un amigo que quiere cantar Esta noche conmigo Iván Berger Bueno y esa emoción Mejor dicho Y en el momento Pues ve como Pues nunca había cantado Ni para mi mamá Entonces Yo coge el micrófono La canción que cantamos Fue Tomando Cerveza Que es un éxito nacional De Francisco Gómez Y John Rivera Y cuando yo coge el micrófono Y miro al frente Eso había mejor dicho En público Como de 700 personas Más o menos Y esa tembladera Ese miedo porque nunca había Enfrentado a un público Pero Al empezar a cantar Y al ver que la gente Empezaba como Así como a gustarle el canto Entonces Me animé Ya bueno Si a la gente le gusta Voy pa'lante Y así fue Bacano Fue muy bonita La primera La primera presentación Que fue con Francisco Gómez La recuerdo como si fuera hoy No espectacular Bacanísimo Bacanísimo Está muy bien Bacano 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 Casado Soltero Viudo Separado No no Soltero Soltero Recibiendo hojas de vida Si si claro Oiga muy bien Redes sociales Suyas Donde lo pueden ubicar Mi hermano Donde bueno Facebook Instagram Tik Tok Que toda esa vaina Está activa Como Iván Vergel En todas Como Iván Vergel Si Muy bien Por aquí le mandan saludos Que bienvenido a Popularísimo Acero La gente de Medellín En Cali En Cúcuta También un saludo Grandísimo Para la gente Saludo para ellos También La gente de Estados Unidos También Muchísimas gracias De verdad Que rico que estén con nosotros Bueno Ivancho ¿Cuál ha sido el mayor logro De su vida Y qué le tocó hacer Para conseguir ese logro Pues hermano Yo siento que Yo creo Yo siento que todo es un logro Ajá Yo siento que todo es un logro Llegar a Realmente esa pregunta Sí me pone muy difícil Porque realmente A pesar de que me ha pasado En tan poquito tiempo En lo poco que he vivido Tantas cosas Siento que Que todo Tuvo su porqué Y no pues yo siento que Que no hay nada así como Especial No sé Diría que no No sabría que fue Bueno muy bien ¿Cuál vendría siendo La finalidad De su carrera Como artista? ¿Cuál vendría siendo Su finalidad? No esa pregunta No la entiendo A ver Tradúcame ¿Qué busca dentro De su carrera artística? Ah ok ok No entendía ¿Qué busco? Bueno realmente Después de haber grabado Aproximadamente Tres canciones La idea La idea No era como tal Dedicarme a la música Lo hacía como Como hobby ¿No? Porque también Tenía en ese entonces Un trabajo que Tengo Que me gusta mucho Y nada Pues era como que Bueno trabajo Ahorro Grabo una cancioncita Un videito Pero ya llegó Un momento En el que Me empecé Me empecé a encontrar Con Con varios artistas Entonces No que vea Que grave Que promocione Que usted tiene Tiene talento No se que yo Bueno Vamos a ver Y así Así se ha ido dando Se ha ido dando La cosa De poquito Muy bien Espectacular Entonces bueno Ya actualmente Pues la finalidad Sería No se pues sería Dedicarme de lleno A la música Me gusta mucho La música Realmente Me gusta mucho Cantar Me gusta mucho Compartir Me gusta mucho Expresarme Con el canto Muy bien Actualmente Está trabajando En algo otra Digamos Profesión diferente A la música Si Actualmente Estoy Bueno ya llevo Creo que Cinco años Haciendo El horse riding Along the beach Las cabalgatas Por la playa Esa es una Esa es una Como se dice Como un Si una empresa Ahí de caballos Que lo que ofrece Es eso Las cabalgatas Los tours Si Las cabalgatas Entonces A los miradores Así por la playa Por allá mismo La sierra Si Eso se hace pues Con los hoteles En esa parte Donde habito Pues hay muchos hoteles Entonces Se trabaja mucho Con ellos Entonces Si el tema Las cabalgatas Los caballos Eso está Muy pero muy bien Mi hermano Bendiciones y éxitos En esa labor también Muchas gracias Bueno ¿Cambiaría género musical Si se lo propusieron? Si 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 ¿Por qué ¿Cuál género musical Le gustaría inclinarse? Eh Me gusta mucho El mariachi La música De mariachi Y el norteño Aunque he grabado También norteño Ya he grabado Dos temas Norteños Uno Titula No sufras por amor No sufras por amor Que fue grabado Con Pablo En Abel Tigre No sé Y si me gusta mucho Y ahora Díaz Escuché un comentario Por ahí Bueno Realmente Escuché varios Pero digo uno Y fue que Que según mi voz Alguien que sabe Más o menos de música Que le pega más Como al Como al tema De la música norteña No me he animado mucho A la música norteña Pero quien sabe Tampoco sé si eso sea verdad O sea mentira Eso lo tendría que decir Pues hermano Así como cantan Juzguen ustedes los oyentes Ustedes dirán Que escuchen Díganlo Díganlo Que cante reggaetón Champeta mejor Lo que sea Pónganle cuidado Ustedes decidirán Pues se le escucha Muy elegante Así en popular No sé Cómo le irá Con la norteña Con la ranchera Le tendría que probar Grabar y probar ¿No? Sí 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 Tocaría hacer Pero me gusta mucho La Sí la popular La ranchera Siento que es Pues no siento que es lo mío Pero sí Me gusta mucho Siento que me sale Claro que sí Claro que sí Que lo quieren escuchar Cantando el tema A capela Ya ahorita Lo va a cantar Dice María Nieves Que está joven Que es un artista joven Que gracias por el saludo Y que cante a capela Por favor Claro que sí María Nieves Ya en un ratico Lo va a poner a cantar A capela Bien bacaneado Para que ustedes Los oyentes Escuchen el talento Que tiene Iván Bergel Que es artista De popularismo Estéreo Bueno Ivancho Otra pregunta Bien bacanísima Bien elegante Para usted ¿A usted le gustaría Llegar a ser famoso O llegar a ser popular O llegar a ser popular? Oiga pues esa pregunta A esa pregunta No le encuentro la diferencia Pues siempre ¿Quiere ser famoso O ser popular? ¿Cuál de las dos? A ver A ver Ahí sí ya le toca Sí, 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 sí Yo diría que Yo diría que ser famoso Ser famosísimo Muy bien De pronto me escuchan La voz un poquito diferente O algo Un poquitico de peste Que se me está quitando Pero bueno No importa Aquí estamos ¿Algún evento Iván O alguna presentación Que a usted Lo haya marcado De por vida? Míreme para acá Mientras yo voy hablando Le dejo una fotito ¿Algún evento O alguna presentación Que lo haya marcado De por vida Para bien O para mal? ¿Una presentación Que me haya marcado? Sí, que usted haya dicho Esta fue la mejor Que me marcó Y que la tenga presente siempre ¿O algún evento? No, pues la verdad Una vez También fue un evento Con dos artistas Bastante conocidos Por ahí Por esa zona Alex Rodríguez El rey de la sierra Ok Y Francisco Gómez Unidos He tenido la oportunidad De cantar Con ellos Y pues como también En esa zona Pues la gente Pues hoy de allá ¿No? La gente me conoce Full por ahí Entonces es como que Ah vea Iván está cantando Con esta gente Entonces me animo mucho También que Antes de cantar con ellos Se hizo como una pequeña ¿Cómo se dice? Como un pequeño aviso ¿No? De que iba yo para allá No sé qué Entonces me gustó De que me enteré Que mucha gente fue Porque yo iba a ir No sé qué Eso me gustó mucho Eso creo que me marcó Muy bien Sí, está bien Bacano Bacano sentirse así Alagado Sí, sí, sí ¿No? Claro Uf Bueno, por aquí lo saluda Un tocayo suyo Iván Contreras Me dice que lo salude Que le manda un saludo Grandísimo Iván Contreras Sí, Iván Contreras Ese personaje Está pendiente Marta, gracias por estar en sintonía Y bueno, Iván Deberá tener algún secretico Por escondido Que nos quiera contar En esta tarde ¿Tiene algún secreto Escondidito Por ahí que quiera sacar al aire? Lo que pasa es que Por algo se llamará secreto ¿No? Sí, pero hay veces Que uno los puede contar Que no sea tan secreto Ahí está Uno que no sea tan Tan, tan, tan Digamos Un secreto Que no sea tan secreto Sí, por ejemplo Que usted ronca Como, no sé O, bueno Yo no sé Ah, bueno Hablando de eso Que duermo con los ojos abiertos ¿A lo bien? De verdad Uy, mi chica Y eso me lo dije Yo, una cosa que Que quiero que Que las mujeres quiero que sepan Es que duermo solo No me tira Que duerme solo La que lo quiera acompañar A llamar de nieves Anímese O Gloria Nao O Florinés Vargas López Al Medellín Que se anime El chino duerme solo No ronca No pellizca Que duermo solo Y con la puerta abierta No tiene que dormir Con alguna de esas Acompañantes Y cerrar la puerta Ah, bueno Ahí sí toca Así como la canción La puerta está cerrada Eso Ahí sí se avisa Que la puerta está cerrada Ahí sí se avisa Oiga, Iván ¿De qué se arrepiente usted? ¿De qué me arrepiento? Sí, algo de lo que Se arrepienta actualmente A ver ¿De qué me arrepiento? Hubo algo De lo que me arrepentí Cuando no entendía El cómo era que Hombre, que Funcionaba el plan de la vida Y fue la pérdida De mi padre, ¿no? Uy, duro, duro Porque es que la pérdida De él fue causada Por este personaje Que estaba aquí En Popularísima Estéreo Como tal Lo digo Y suena un poco así Como que mierda Lo mató No, no lo maté Sino que Sino que Tenía yo Aproximadamente No sé 12, 13 años Y pues La ola La ola me quitó La ola me quitó El espacio En el que yo estaba pisando Y pues no sabía nadar No sé qué Y él se metió A sacarme Obviamente, ¿no? Pero Resulta que Cuando me estaba sacando Del agua Pues le di un infarto En el agua Ok, ya entendí Entonces eso fue una cosa Como Fue bastante duro ¿Y de qué me arrepiento? Pues cuando digo Que me arrepiento Hombre, pues al menos Haber sabido nadar Qué sé yo Porque si hubiera sabido nadar Creo que nada Eso hubiera pasado Pero bueno Después entendí Que Que todo en la vida Pasa por algo Porque también También Después de De su partida Pasaron muchas cosas Maravillosas Que yo siento Esta es la hora Que Que es él Que trae Toda esa buena vibra A mi vida A mi entorno Entonces Me siento conectado Con él Siempre Espectacular Por acá dice Marínez Que no le puede acompañar Porque está casada Pero bueno Ha llegado otra Si uno Que lo acompañe A dormir De igual manera A dormir juntitos Como dice la canción Bueno La canción Que estamos promocionando En esta oportunidad La puerta está cerrada Una canción espectacular De Iván Bergel Esta canción ya tiene video Y todo ¿No? Si claro ¿Dónde se grabó el video? Ese video se grabó Aparte de que fue Carrera También se grabó En Palomino En Y en En esos miradores De ahí De la Sierra Buritaca Por ahí se grabó Ese video Muy bien Bueno y la profe La veo ya concentradita Así ya está Publicidad Promoción Mejor dicho Ok Bueno y ya sabes Las canciones de Iván Yo las sigo Muy de cerca ¿Y cuál es la que más le gusta? Y que la que no ha grabado La que no ha grabado A mí también me encanta Bueno Me gustan las que Él canta Cuando está Haciendo el horse riding Que canta reggaetón No No Las populares Vamos para la playa Ah bueno Esa es la que le gusta Y se la sabe No pero No pero venga Yo no sé una cosa ¿Y cuáles son esas? Todos los artistas favoritos Rancheras Toda la música popular Los que toman el tour Cabalgando por la playa con él Tienen esa Esa fortuna De verlo cantar en vivo Ok Bueno muy bien Muy bien Espectacular profe Gracias Oiga Iván Por aquí preguntan Que como les gustan las mujeres Que sean bonitas Que sean 90 60 90 O inteligentes Hermano Una mujer que me guste a mí Si ¿Cómo tiene que ser? Simplemente Simplemente Que sea consciente De la vida Que sea un poquito espiritual Que sea Llevadera ¿Sí? Que vaya ahí Al ritmo de la De la corriente De la vida No realmente Pues que sea bonita Eso no tiene nada que ver Con la Con una mujer realmente Vea pues Muy bien Muy bien ¿Será que para enamorarse De otra persona Necesariamente Tienen que tener La misma edad? Jamás Es que el amor No tiene edad Tampoco Ah muy bien Muy bien Y yo creo que usted mejor Sabe eso mejor que yo ¿No? No yo ando soltero Hace nueve años No tengo ni idea Que a mí ya me olvidó Que es eso Y lo digo al aire No soltero Nueve años llevo solo Y no estoy recibiendo Hojas de vida Bueno de pronto sale algo Por ahí ¿Y por qué no promociona Su soltería aquí? No Así sin tóxica La paso mejor Listo La paso más rico Es que esa es la otra Hablando de tóxica Es que las mujeres Es que uno no entiende tampoco O sea ¿Qué es lo que no entiende uno? Pues qué es lo que quieren Las mujeres hoy en día Y digo hoy en día Porque era que anteriormente Pero las mujeres Siento que eran como más No sé Ellas sí buscaban Una compañía Varonis Una compañía masculino Ya hoy en día no Hoy en día lo que quieren es Lujos Y no sé Realmente no sé Qué es lo que quieren Eso es culpa Del empoderamiento femenino Exagerado ¿Verdad? ¿Será que me ha tocado Conseguirme un man? No, gracias a Dios No me interesa Por allá está Por allá no Que me dé lujos No, tampoco No, no, no Me quedo así solito Más bien que la paso más rico Eso es lo que más la acompaña Esa es la canción también Ah, no, sí Mi novia llama Popularísima Estéreo Oiga, y le ha sido fiel, ¿no? Y le ha sido fiel Popularísima 9, 11 11 años que llevo a la emisora Me ha sido fiel Esa es mi novia La vaina es que es un poco No sé Como regalada Porque va a que le dé fiel A usted y a todos los oyentes Para que vea Para que vea Yo comparto Ah, yo la comparto a mi novia Que es Mimichicas Y el que quiera Hágale bienvenido Y conozca a mi novia Que se llama Popularísima, ¿no? Eso Bueno, ¿qué ha sido Lo más difícil Dentro de su carrera artística? Que usted diga Esto fue duro, difícil Y lo consiguió Algo que haya sido duro A ver, ¿qué fue duro, hombre? Yo creo que nada Y le voy a decir por qué Cuando uno Quiere algo Sí Uno empieza a vibrar En esa frecuencia No en querer Sino en que ya lo realizó Sí Entonces cuando usted siente Que sí puede Es que una cosa es Querer hacer algo Y otra cosa es Saber que lo puede hacer Así es Entonces cuando ya usted sabe Qué es lo que quiere Y para dónde va Eso es, listo Con esto hago aquello Y con aquello hago eso Entonces siento que no Siento que Todo lo que Lo que se ha hecho Se ha hecho Obviamente Muy bien Sigo saludando ya las cámaras Que me dicen Ponga, muestre la cara Ahí las estoy mostrando Y por allá pues Ahí las estoy mostrando Un saludo para los televidentes Allá para la gente En Medellín Gracias Y bueno ¿Qué hace Iván Bergel En sus ratos libres? Uf, mejor dicho Los ratos libres Vea, me gusta mucho Ir a la playa Ir a tantas Allá hay playa ¿A dónde? ¿A dónde usted vive? Pero imagínese Si estamos ahí En la sierra Claro ¿Seguro? Como le digo Llegan barcos Y toda esa vaina Uf, mejor dicho Me ha tocado Y el clima Calientico Oiga, no le digo Que es una diferencia total No, ahí es súper caliente Allá Carrático Allá está usted pasando Desde por la frente Carrático Me ha tocado Y le cuento Que actualmente Se ha soltado Una calor impresionante Por allá Impresionante ¿Y el nevado ¿Qué fue cerca? Pues cuando dices Pues se ve Por ejemplo Nosotros tenemos Una finca allá Y desde la finca De nosotros Por ejemplo Se ve el nevado Ah, sí Otra voz Santa Marta ¿Cómo no va a estar El mar por ahí cerca? Obvio Estaba confundiendo Acá otra cuestión Que estaba mirando Obvio que está el mar ahí Obvio Y es que estamos Nosotros cerca ¿Ha escuchado a Palomino? Sí, pero no he ido Nunca por allá No, pues Palomino O sea, nosotros Estamos antes de llegar O sea, todo eso es playa Hotel, playa Todo eso es mejor dicho Yo estaba confundiendo Ahí sí me disculpan Los oyentes y televidentes Estaba confundiendo Otra cosa Otra cosa Pero no, bacanísimo Toca ir allá No conozco por allá Pero sí conozco Cartagena Y está invitado Para que monte a caballo También y llevarlo Para esos miradores allá Y todos los oyentes Que quieran también Qué rico Claro, claro Y acá hay gente Que usted sabe Que hay mucha gente Que se programa Para vacacionar Y mucha gente Allá esos lugares Son bastante visitados Entonces para que sepan Que allá cuando lleguen Ya saben que Iván Berger Le hace cabalgata Le hace tour Le lleva miradores Les canta Les lava Les plancha Yo no Pero también Si toca, toca La chica las atiende Bien chévere Ah, no, esas sí Las dejamos quieticas Para usted Esa sí, total Sí, estaba pensando más O sea, centrándome Hacia la parte del nevado Ah, ok En la ciudad de antes Pero hoy decía ¿Playas? ¿Cómo así? Ahorita que me caigo en cuenta Y yo Ah, no, este man Estás al lado del océano Claro Tengo que ir algún día Es que usted sabe Bueno, aparte Claro Aparte que hay Muchas O sea Muchas de esas fincas Se ve Por ejemplo Hay fincas en las que se ve el mar Y se ve el nevado Desde el mismo punto Bien chévere Ah, bueno, entonces me preguntó ¿Qué era lo que hacían los Ratos libres? Entonces eso Ir a chapucear a esas pozas Playa Montar Me gusta mucho montar a caballo Cuando no hay cabalgata Así que los hoteles no llaman Yo mismo enseño un caballo Me voy a galopar Me hago por ahí de vez en cuando Mis tiktok ¿Qué otra cosa? Visitar a mi mamá Que está en una finca Un poquito retiradita Donde vivo yo Sí, ese es un plan Que también me gustó Era visitar a ella Learning English ¿Ah? Learning English Ah, sí, también Estudiar inglés, sí Estudiar inglés Espectacular Esa es que hago cuando Sé que ya tengo ¿Y ya se defiende en el inglés? Sí, de hecho Lo poquito que tengo Me ha servido mucho Con el tema de las cabalgatas Sí, sí, gracias a Dios Si le toca Porque lleguen extranjeros Y Sí, claro Lo dejan loco No, y es difícil Le cuento que El mismo profesor Que mi profesor Que él dice Vea, mucha gente Quiere aprender un idioma Pero nadie le dedica tiempo Y por allá Realmente es difícil Encontrar Alguien que diga Vea, yo tengo un profesor Y ya hablo inglés No, eso no es No es así como tan Tan fácil Tan fácil, sí Y aparte que hay algo Que me motiva A aprender inglés Y es que me gusta mucho La música country Ah, con razón Sí, claro Entonces como que Esta canción me gusta Me gusta el ritmo Me gusta lo que significa Me gusta su letra Entonces me dedico A aprender Tengo un poco de canción También que sé Entonces es otra cosa Que hago Aprenderme las canciones En inglés Muy bien el inglés El inglés pega duro Pega duro Oye, Ivancho Ya lo voy a poner a cantar Que lo quieren escuchar ¿Usted tiene hartos amigos Actualmente? Aquí se le dice amigo Seguidores de Facebook Son los seguidores Pero no tiene un mejor amigo Por allá Un mejor amigo Yo considero Que tengo una lista ahí De ¿Cómo sería? Como de potencial ¿Conocido? No, pues No, conocido una cosa Y otra cosa son Como ¿Cómo se dice? Influentes O influencias Fans Seguidores No De hecho no tiene Que te ha influenciado Sí, eso Sí, que soy como Influenciado por ellos Y son Son como unos Cuatro o cinco personajes ¿Y confía en la amistad Que le brindan ellos? Total 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 Sí, sí ¿Quién viene siendo Su mejor amigo? Hablando de amigo Amigo Porque sí tengo Un mejor amigo Y una mejor amiga ¿Cómo llama la amiga? La amiga Sí Se llama Alicia González Ok ¿Y cómo se llama El mejor amigo suyo? El mejor amigo Se llama Guillermo Amigo Rubio Guillermo Amigo Rubio Sí, Guillermo Amigo Rubio Es un Es un poeta Quillero Súper conocido También en Varias partes También, ¿no? Él hace Poesía Es muy amigo Y también va Nos visita en la finca Y todo eso Ok Y yo también aprovecho Para saludar hasta ahora A mi mejor amigo A Papá Dios Que está en el cielo Bueno, yo dije eso Yo dije eso Aquí en la tierra Pero usted sabe que es el Que lo lleva uno De la mano A todo Y a todos lados Muy bien Bueno, María Nieves Florinés Glorita Nao Lo quieren ver cantando Lo quieren escuchar Claro que sí Vamos a hacer lo siguiente Le voy a poner la canción Le voy a quitar aquí la voz Se lo va a volver pista Usted canta en un tono No muy alto ¿Quiere cantar cuál? ¿La puerta está cerrada? Ya sé por qué Sí vamos a cantar un pedacito Ahí de la parte Listo Entonces les devuelvo por acá Vamos a rebobinar el tema Señoras señores Con ustedes Iván Bergel Artista de Popular Popularísima Estéreo Cantando este tema Espectacular La puerta está cerrada Y dice así Popularísima Estéreo Hoy visto en llanto El amor que yo quería Me abandonó Esa persona Algún día De pagarla A sus brazos No vuelvo yo Quizás así Viva mejor Pues si lo hago Con perdonarla Me mata Vivirás Vivirás como yo En las calles Del dolor Porque en la vida El que la hace Las paga Te vas Y de una vez Ya no te quiero ver Vete a rodar Si era lo que tú buscabas Cuando quieras volver Seguro no estaré Pues para ti La puerta Está cerrada Iván Vergeli Oiga, bravísimo Mi hermano Qué tema Espectacular Ahí tienen La chica Las seguidoras Creo que van a escuchar También a capela Estaba cantando Este tema La puerta está cerrada Redes sociales Mi hermano Números de contacto Nuevamente Redes sociales Bueno Ya saben que es Iván Vergeli Número de contacto 323-802-2452 Repítemelo nuevamente Más despacio 323-802-2452 Muy bien Espectacular Señor y señores Ahí lo pueden contactar Si lo necesitan Para alguna presentación Algún evento Me contactan A mí también Yo les hago el puente Para que hablen con él Directamente Claro que sí Me llaman 316-207-8089 317-219-1303 Ahí les doy la información Que necesiten No solo de Iván Vergeli Sino de todos los artistas Que suenan acá En la emisora En populares y masterios ¿Se ha escuchado La canción suya La nueva Aquí en la emisora ¿Se escucha popularísimo o no? ¿Yo? Sí Claro Tengo la aplicación Toda instalada Muy bien ¿Se ha escuchado la canción? Sí, claro Escucha una berraquera Uff Yo la escucho Y me siento grande Me gusta ese artista Digo yo mismo Claro, bacanísimo Bacano, bacano Oiga Iván ¿Usted alguna vez Ha puesto Los Cachos? ¿Yo? Sí No ¿Nunca? No Y siento que tampoco lo haría ¿Y se los han puesto a usted? Uff Ay, sí, ¿no? Ahí sí, claro Se los ponen a él No, mire Realmente dije Uff, pero como para ahí Para parar la vaina Pero no, realmente no Cuando En algún momento que terminé Fue como hablando, ¿no? Dialogando Bueno, si esto no funciona así Pues entonces Acabemos que ya sí No, no, realmente También me eche mentira ahí Muy bien Oiga, tiene una pregunta Corchadora hasta ahora Hablando de mujeres Y todo este cuento Por aquí pregunta Desde Medellín Gloria Naoki Si alguna vez Se ha echado una canita al aire Con alguna extranjera ¿En qué sentido? No sé No, fíjese que no No, no Ni una aventurita Ahora, no sé por qué dije A ver No sé qué estoy pensando Y extranjera precisamente No, no No ha tenido alguna experiencia Tengo full amigas Hablando de amigas Tengo full amigas Extranjeras De varios países Pero Pero no, no Realmente no No me he tirado A ese abismo todavía Muy bien ¿Tú no has echado Una canita al aire Con alguna extranjera? No, no Para nada Bueno, muy bien ¿Para ustedes qué es mejor? ¿Ser rico o vivir rico? Yo siento que es la misma pregunta Porque vivir rico es ser rico ¿Sí? Porque es que mucha gente confunde La gente cree que ser rico es tener Tener plata y tener cosas más No, ser rico es vivir rico Total Bueno, se le vale Se le vale Se le vale Se le vale ¿En qué otras emisoras suenan sus canciones, Iván? ¿En qué otras emisoras? Bueno Actualmente Bueno, hay alguien que está encargado de ese tema De la, como de, de la promoción de Ajá Es que realmente yo como no, no soy de Pero si hay una emisora, no me acuerdo el nombre actualmente Pero si en Pereira, Medellín, en esas dos Y un canal de, una emisora también de, de allá de Santa Marta Eso sí sé que se llama TravesíasTVColombia.com Ok, muy bien ¿Y fuera de Colombia también lo escuchan? Hermano, pues aquí con usted Ah, muy bien ¿Sabe que esa también la tengo clara? Muy bien, muy bien A mí me escuchan actualmente en 89 países Vea, yo tenía, yo tenía la idea que eran 74 No, pues ya son 11 años, imagínese Metiéndole la ficha Pero bacano, yo estaba mirando que habían como ¿Cuántas estrellas? Tres, cuatro, cinco, cinco Cinco estrellas, no, eso está mejor dicho Popularísima en Google Yo no, yo ya, la verdad le soy sincero a los oyentes Yo no reviso ni cuántas estrellas hay por allá Bueno, pero para que sepa usted Ni de YouTube Para que sepa que popularísima Ni le hago fuerza a YouTube en el canal de la emisora No le digo todo Tiene sus cinco estrellas para que sepa Gracias, muy amable Ni siquiera le hago publicidad a YouTube Es que eso camina solo Es que lo que gusta, gusta Yo cuelgo las cosas, las fotos, los videos, todo Pare de contar Cuando ves que, uy, quieto Pero bueno, bacano Cinco estrellas ya Cinco estrellas ¿Eso de la aplicación? Sí, sí, sí Ah, jue madre, gracias a Dios Bueno, vamos triunfando, mami Para arriba con el amor suyo No, es que 11 años metiéndole la ficha a esto, hermano Todos los días No, siempre Antes, antes no me he gastado ya Sí, no, no Bueno, normal, ya con 80 años Y ya está todo bien visto, hermano Imagínese cómo la vaina Bueno, mi hermano, qué rico Eh, usted cree O más bien, qué opina Sobre el maltrato hacia la mujer El maltrato hacia la mujer Sí, qué opina de eso Uy, hermano Pues yo ahí sí creo Yo pienso que debería mejor Callarme la jeta Porque Lo que pasa es que Yo siento que cada quien es Es criador de su propia realidad, ¿no? Y las mujeres son una de las O sea, el ser femenino Tiene el poder Para mí O sea, es la creación No es el poder O sea, la mujer es la que quiera La que se deje joder O la que Para mí Sí, claro O sea, no No, o sea Primero, mejor dejo ahí Que no sabría qué opinar Yo mejor en ese punto No, mal hecho Eso está mal hecho Masoquismo Bueno, aunque hay masoquismo, ¿no? Pero el maltrato de las mujeres no aguanta Aunque hay mujeres que le pegan a los hombres hoy en día No, pero es que No, no, pues eso siempre también se ha dicho No, pero obviamente Cuando digo que no Pues obviamente me refiero a que no No, no, eso no aguanta Obvio No, eso se le entiende, papá Ahora sí Yo pensé que no Yo totié los ojos Yo pensé que no me había entendido No, no, no Para nada Oiga, si usted regresara al pasado O tuviera la oportunidad de regresar al pasado ¿A qué época le gustaría volver? ¿A qué época me gustaría volver? A ver Uf, hermano, ahí sí Al colegio No sé Tantas cosas Así, estando así como usted ¿A qué época le gustaría retroceder? Bueno, fíjese que yo creo que Que hablando del pasado Lo pasado Por eso se llama pasado El presente Por eso se llama presente Que lo que estoy yo, sinceramente Le confieso que estoy disfrutando Y el futuro pues tampoco como tal Importa en cierto punto Yo no sé si me alcanza a entender ahí Entonces, hablando de ¿A qué época le gustaría? ¿Épocas atrás le gustaría? ¿No? ¿Ninguna? No Ahora, otra cosa No es que no haya tenido Haya tenido experiencias Que diga como que quiero No He disfrutado Es más, he disfrutado tanto De cada cosa que he vivido Que siento que Que fue suficiente A mí me gustaría volver a la época De colegio Cuando estaba en sexto En adelante Porque tenían Alguna noviecita bien bonita Tenías No, las pilatunas que hacían Hermano Por algo no terminé El bachillerato Ah, juez No me varé en once Salía de mitad de año A ocasiones No volví porque No me quisieron recibir Y no me da pena decirlo La verdad Por ser casposo en el colegio Caspa, pero caspa Caspa Pero bueno, normal Normal Son cosas del pasado Pero me gustaría Volver a esa época De pronto Para enmendar las cosas Y pues para terminar Y para terminar Obvio Terminaron unas cositas Que se quedaron pendientes Por allá Pero después les digo Ahorita no Vamos a echar chismes Pero con el invitado No conmigo Después les cuento la vuelta No, pero eso también Está bueno De que cuente los chismes suyos Porque mucha gente También quiere conocer Bueno, de la vida Ah, no, pues que pregunten Nosotros no que pregunten Y yo les respondo Con todos los poderes acá Oiga, ¿será que nosotros Los hombres a los cuarenta años Seremos viejos? No, vea A los cuarenta años Es donde está la Ahí se abrió Ahí se abrió la flor Recién La florecita La florecita Esa florecita De la atracción Según también lo que he escuchado No, pues de las mujeres No, hay nombre Exacto ¿Y las mujeres Viejas a los cuarenta? Las mujeres viejas a los cuarenta No, María Las mujeres viejas a los cuarenta Tienen lo suyo también ¿Sí? Sí, uf Recibimos hojas de cuarentonas Aquí en Popularísima A ver qué tal nos va ¿No? Claro ¿Cómo le gustan a usted ¿Veteranas o jovencitas? Oiga, la verdad Pues yo siento que No es que a mí me guste Un palo de escoba Con una falda No, pero Me gustan Viejas, veteranas Jovencitas Menor que yo, no ¿De veinte? No ¿De dieciocho? Ya creo No sé por qué Pero no, no Es más, creo que tampoco Conozco a alguien Que me llame así Que diga como No Gloria No, que tiene dieciocho años Dice que está muy papacito Pero va que ella ya dijo Que estaba No, la que está casada Es Florinés Vargas ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues dígale Que ahí hacemos la excepción Gloria Gloria Oiga, no, no Vean lo que me dicen por acá Que lo invita Florinés Vargas López Y Gloria Navo a Medellín Que si le apunta con ellas dos al tiempo ¿Hacer qué? No sé Rezar yo creería También Oiga, estas chicas son malas, ¿no? Malas, malas Pero bueno Normal, muy bien ¿Usted toma licor en sus presentaciones? De golpe como para calentar un poquito Pero no, no me emborracho nunca Como tal creo que no me he emborrachado nunca Bueno, muy bien ¿Le gusta tomar de pronto licorcito? No Poco ¿Fuma? Es más No, menos No, de tomar casi O sea, nunca tomo Soy Pues usted sabe que con este tema de la música Es como que llegar a una, por ejemplo, en esas cantinas de la región Suena mucho la música a mí Entonces es como que Oiga, venga, mire que está sonando su canción aquí O sea, que siéntese aquí Que hoy vamos a, si vamos a amanecer No sé qué No, realmente Me tomo, sí me tomo una o cervezas Pero ya como que no soy de O sea, ya no Pues nunca he sido de tomar Ah, ok Ya entendí por dónde va el agua al molino Muy bien ¿Cuál es su mayor temor, Iván? Mi mayor temor ¿A qué le tiene miedo? Hermano, yo voy es Para adelante en la vida Yo no le temo a nada ¿A nada? Y lo digo así abiertamente No le temo a nada ¿A nada? Realmente Ok, ok Oígalo, oígalo Oígalo Ah, me dice que no le tiene miedo a nada No le tiene miedo a la muerte Ni a la vejez Ni a la oscuridad Ni a la soledad Nada de eso Oiga, fíjese que no Con eso es que más Eso es lo que más me gusta La adrenalina Vea, ahí me encanta Es más, como le digo Yo vivo solo Desde que De hecho, desde que mi padre murió Yo Tomé Recibí una finca para trabajar Y desde ahí Solo todo el tiempo Que oscuridad Siempre estoy pues en esa oscuridad Ajá En esa oscuridad Y cuando digo en esa oscuridad Quiero aclarar que es que hay una luz Que es la que tiene que estar encendida Y pues es la del corazón, ¿no? Entonces siento que Total Siento que se ilumina todo el entorno Oscuro Entonces nada Cero a la oscuridad Y a la muerte No es que la muerte como tal Que no, la muerte no existe Vayamos todos Pero cuando usted dice Para allá ¿Es para dónde? A la muerte ¿Pero qué es la muerte para usted? El fin O el inicio De algo espectacular Eso sí son Eso sí son Bonito Sí Ese es El fin de un calvario El inicio de De una paz Es que sabes yo O bueno, yo no Pues mucha gente lo llama así Pero sí, yo lo Lo confirmo Eso se llama El regreso al hogar La unión con el padre Entonces eso no Eso Imagínese llamarle muerte Al regreso No, o sea Eso no tendría sentido Aparte de su música ¿Qué otra música escucha? ¿Qué otra música escucha? Sí, ¿Qué otro género musical le gusta? Que no tenga nada que ver Con la ranchera Ni la norteña Ni popular Nada de eso A ver, a ver, a ver Pues pucha, no Ah ¿Qué? Pero dígala, dígala Música en inglés Pero es que, bueno Está hablando Sí, también Ah, bueno, pues sí Realmente Sí, que no tenga que ver Con popular Ni ranchera Ni norteña Ah, ok Yo me sé que Hablando Puede ser el reggaetón Puede ser la música electrónica No sé Con todo el respeto Todo el mundo tiene su gusto Pero pasa que a mí, por ejemplo No me llaman Ni champeta O sea, yo Ni vallenato No sé, no soy de ese género ¿Ustedes de allá de Santa Marta? Sí Pues Sí, porque me cría allá, ¿no? ¿Y no le gusta la champeta? Que pega duro por allá Y sí, pega duro A la gente le gusta mucho la champeta Pero no, a mí no Realmente no me gusta Y sí Entonces Soy Hoy me considero amante Creo que fan Número uno de la música Como le dije ahorita La música country De artistas como Kenny Rogers John Williams Sí, artistas Así que Cada letra tiene un Un porquete Entonces me gusta ese género Oiga, muy bien Esa es la música que me gusta Espectacular Muy bien Pregunta acorchadora Para nuestro invitado Ahí voy con ella Iván De su cuerpo ¿Cuál es la parte que más le gusta Y la que menos le gusta? La que más me gusta Y la que menos me gusta Sí, señor Bueno Yo siento que con la respuesta Que voy a dar Es como que bueno Pero ese man Entonces no quiere responder nada No Lo que pasa es que Mire, vuelvo y digo Yo soy Muy consciente Y trato de estar siempre conectado Con Pues con la Sencillez de la vida Y eso Su cuerpo Mi cuerpo Y el cuerpo aquí De la señorita presente Fue una Adquisición Fue un regalo Del padre Y si yo digo Que a mí no me gusta mi cara Es como que no estoy conforme Con lo que el padre me dio Entonces Ahora No es que a mí no me guste Mi mano Y por Por respeto a eso Vaya a decir que no Que me gusta No Realmente me gusta Porque sé que fue un Un regalo Esa materia fue un regalo Y la estoy disfrutando Realmente Entonces Pero tiene que haber algo Que no le guste Que no esté conforme Digamos No sé El dedo gordo del pie La uña No sé Tiene que haber algo Que no le llame Un granito por ahí Un lunar No sé Y algo que le guste mucho Algo que Bueno Algo que más me gusta Es un lunar Que tengo aquí En todo el centro de la nariz Ah bueno Se le vale Se le vale Y lo que no Y lo que no Bueno Bueno ya como por responder En algún momento Lo pensé Y fue que El ¿Cómo se dice? El estilo del pelo O ¿Cómo se dice? O sea Como no tener este pelo Sí o sea No me gusta No me gusta la Que no me gustaba Lo pensé Y digo Me gusta ahora Pero por ejemplo Quería que el pelo Fuera Ondulado Exacto Pero ahorita El corte le luce Sí de hecho Puro cartagenero ¿Ah? Puro cartagenero Primero aquí Sí porque Algunos con personas Acá de Cartagena Que andan así Con el cabello Y un poquito más largo Todavía Y de hecho Yo pensé eso De que Anda me voy a dejar El pelo largo Pero no me gusta O sea pensé Que no pero no me gusta Porque todavía Estaba muy cortico Pero a lo que me di cuenta Que fue creciendo Ah no sí Sí me gusta Ahora sí le gustó Sí ahora sí me gusta Muy bien Si no hubiera sido artista ¿Qué le hubiera gustado hacer? Si no hubiera sido artista Artista A ver a ver a ver Piloto ¿Piloto? Vea pues Vea pues Otro piloto Es más Y todavía Y todavía Yo siento que si Se me llegara a dar la oportunidad Estudiría ¿Conoce de aviones? Pues Lo común De hecho tengo De hecho sigo a Sigo a A ciertas páginas Me gusta ver Lo que sucede En los aeropuertos Durante los vuelos Me gusta mucho El tema de los aviones ¿Usted sabe que es una Airbus A380? Pues Hasta donde tengo entendido Es uno de los aviones más Más grandes del ¿Cómo se dice? De pasajeros De pasajeros Vea pues Vea pues ¿A quién le dicen la reina? No realmente no sé ¿No sabe? No Al Boeing 747 Al Boeing 747 Ah pero Esa es la reina de los cien ¿Usted tiene más información que yo? Usted sí como que también quería No yo no Mi hijo Mi hijo que tiene 15 años Quiere ser piloto Ya estoy haciendo mis averiguaciones Son casi 400 millones de pesos Cada carrera La mera La mera Bueno bueno Uno por lo cierto le tocará Pero bueno Dentro de 3 años Dice que hacer más caro Termina su bachillerato Y quiere ir a ser piloto Y por él Me la paso a averiguarlo Con él cosas de aviones Lo llevo al aeropuerto Cada rato Despegar aviones en la pista Lo que pasa es que usted tiene que Que sentarse con él Y Más Y mostrarle que si es realmente Lo que quiere Pues que le ponga la vibra A eso Usted sabe que lo que uno quiere Eso se da Está muy empecinado con eso Entonces toca ayudarle como sea Sí, sí, claro Y ya conocemos con él Muchos aviones Entonces pues le pregunto Que sabe qué de eso O sea pues con razón Ya usted sabía que me iba a acorchar Entonces No, no sabía que usted quería ser piloto Pero si lo quiere hacer hermano Hágale No, pero de hecho Pues mire que Dije que si se me diera Pero de hecho ya Obviamente ya Ya como que Pues no Pero me gusta mucho A pesar de que también Hay que tener en cuenta Que nunca había volado tampoco Primer vez Primer vez Oiga y aparte Porque ese Tengo que haber venido A 3.20 mínimo De la TAN De pasajeros Sí, sí Bacano, chévere Pero le cuento que No pensé que iba a vivir eso Y fue que hubo turbulencia Entonces fue como que Me revolvió todo por dentro ¿Y la turbulencia suave o dura? Pues yo Pues para mí fue dura ¿Dura es cuando se mueven esas alas? Que usted las devolviendo Sí, no Y si Y la vez pues siente uno Que se cae Y vuelve a traer Y dice No, eso es una locura A mí me pasó una vez Una turbulencia muy Hijoemichica Por no decir otra cosa Y créanme Lo digo con respeto Se me subieron las dos acá Las tuve acá Yo miraba Por la ventana de esas alas Se movía así Y eso por dentro Vibraba Y la gente gritaba Y no Un susto Aquí Aquí Qué locura Divertida 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 Que le haya pasado Con alguno de sus fans O alguna de sus fans Que usted diga No, me bajé a la tarima Y me besó Me tardió No sé A ver Realmente Pues me ha pasado Varias veces También Usted sabe que Son las mujeres Ya sería el colmo Que fuera un hombre Claro que nos falta Sí, nos falta Pero no Sinceramente también ha pasado También ha pasado Sí, claro Pero sí En algún momento También me llegaron A tumbar de la tarima Nomás para tomarme una foto Con dos chicas Pero no No me pasó una grave Obviamente Pero sí la foto También sale y sucio Porque obviamente Estaba lloviendo Y todo eso Pero eso fue lo que Pero no sé Por qué me gustó De golpe sería Por la sensación De que sí Les había gustado Todo lo que estaba haciendo Y no sé qué Entonces Apenas me cayó Y se paró Y fue Mi chica vida Tome la foto rápido Si me imagino Pero sí Sí, sí Pero sí fue Me marcó Ah, no, tú es masoquista Le gustó el golpe Sí, sí 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 Yo Sí 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 no hay una vez la gente que escucha, de hecho yo siento que no será porque uno mismo no logra pero precisamente hace unas semanas empezó a sonar en una en una emisora que ya también yo no sé por qué, yo no sé por qué el único nombre que tengo en mi mente es Popularísima Estéreo para que vean mijo y le voy a decir que me dijeron oiga, ah porque hubo ahí como una pequeña recocha, yo me senté en un restaurante y llamaron a un a un personaje y le mostraron la canción, vea que le queremos presentar esa canción, de golpe creo que está escuchando el personaje porque yo creo que va a estar pendiente no, y que lo voy a echar al agua si está el nombre de mi olvido ah no, que verra, que era bueno para el NN eso, NN entonces, ah le mostraron la canción, vea vea esa canción, que tal, que opina usted ahí del man entonces el man empezó a escuchar la canción me miraba, pero obviamente miraba para que yo también escuchara la canción y después le dijeron, como a quien se parece o quien cree usted que es y yo no, pues a mi me suena muy parecido a Francisco Gómez y muchas veces realmente, muchas veces me han dicho que pero como le vuelvo y le digo, yo siento que no pues porque de golpe puede ser que uno mismo no dé para pero se le escucha muy bacano de hecho, ah le voy a comentar a todos los oyentes también que estamos en pie de una grabación con Francisco Gómez si vamos pa' esa hasta un poco lento el proceso porque como el hombre también usted sabe que es el man para eso claro, esa es la agenda llena entonces, pero estoy muy contento de que el man hace, también me ha dado mucha pena con él porque hace, creo que dos años también le dije, venga, quiero grabar con usted y me dijo, voy a grabar con usted yo le dije, venga, yo tengo dos canciones cuál quiere que grabemos y me dijo, vea, vamos a hacer una cosa porque el man también siento que recibo ahí el apoyo de él no me muestre las canciones usted, hágale pista sí, hágale pista y me dice ya está listo que yo voy y le meto la voz entonces, ya estamos trabajando ya en el tema con Francisco Gómez entonces, ahí apenas ¿en cuál tema? es una, también un tema de despecho no tiene título, nada porque recién está en Medellín trabajando apenas están cocinando apenas están cocinando sí, entonces, usted sabe que apenas lo tenga para donde va a sonar es aquí ah, no, de una lo vamos estrenando acá vamos aquí descabezándolo y poniéndolo sí, 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 eso es mejor dicho de una sin mente muy bien, las dos de la tarde cincuenta y nueve minutos él es Iván Vergel artista y compositor musical directamente desde Santa Marta viene aquí a Popularísima Estéreo no es del Nevado, ¿no? sino es de la isla y lo tenemos acá si usted lo quiere contactar lo puede ubicar en las redes sociales como Iván Vergel así, yo decía Vergel pero es Vergel sí, yo en algún momento intenté corregirlo pero ya, bueno, qué carajo eso no importa, se entiende igual sí, sí ¿sí o no? desde que se entienda sí, sí, sí no, yo no sé por qué está o sea, la emisora que me ha mandado por ejemplo así, saludos hola amigo, quiero presentarle aquí a Iván Vergel entonces ya, bueno, listo no pasa nada después le explico el por qué Guel no voy ahorita al aire porque, uy, no pero bueno, después le explico el por qué ya se imaginará ya se ríes por algo, ¿no? pero bueno si lo pueden contactar también conmigo 316-207-8089 317-219-1303 para cualquier presentación cualquier evento recomendados un artista recomendadísimo de parte de Popularísima Estéreo la gente de Estados Unidos muchas gracias allá en Miami gracias por la sintonía la gente en España en Santo Domingo muy amables gracias a la gente por acá también miremos quiénes están uy, fue mi chica bueno, en fin a todos los seguidores televidentes y la gente que está en sintonía muchas gracias yo también a todos los que sabían que iba a salir aquí salúdelos a quien quiera saludar de una principalmente a a mi gran amiga Luz Dalia en Paz del Caribe también Buritaca mejor dicho saludemos a Buritaca Palomino a Guandolo a Puerto Nuevo a Huachaca a todos esos que también escuchan Popularísima Estéreo gracias tiene que verles que lo escuchen acá y ahorita le comparto un link de la entrevista y todo eso y mándenle a todos ellos para que digan vea, estoy triunfando eso sí claro que sí claro que sí oiga pues Ivancho qué bacano tenerlo en esta tarde espectacular ya las 3 de la tarde un minuto cómo corre el tiempo se pasa rápido oiga sí y ahorita pues dígame no que digo pues ya también terminando hoy de cumplir otros compromisos entonces bacano de que se dio la entrevista claro esa es la idea y cuando vuelva tiene que volver acá ¿cuándo vuelve acá a Bogotá? ¿cuándo hacemos la segunda parte? porque más por preguntar yo iba a decir que vaya a mis horas yo siento que usted es la mis hora aunque usted es la mis hora ¿no? pero le voy a decir que ahorita donde se va a poner la vaina buena con todo lo que lo que estamos haciendo porque también viene a Bogotá a estamos trabajando con con unos amigos por ahí que se están le están metiendo la ficha también a un proyecto de la canción que también de hecho creo que se promocionó aquí de volver para que si ¿no? en algún momento se le hizo el video entonces estuvo un poco lento ahí el el proceso de edición y todo eso entonces anoche por ejemplo estuvimos trabajándole full al guión porque ya se grabó ya está todo simplemente es como editarlo y todo eso entonces ese tema apenas esté listo ese video también aquí estará sonando nuevamente en Popularísimo Estéreo volver para que muy bien gracias a Iván Vergel por tenernos en cuenta verdad mi hermano que rico que seca en Popularísimo Estéreo ¿cuándo devuelve para Santa Marta? yo estoy pensando de golpe por ahí el lunes el lunes vea pues no estaría en otra emisora acá en Bogotá no 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 caímos en cuenta haber hecho una girita de medios oiga si no porque estoy corto de tiempo y no le he hecho a unos para tal vamos para tal 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 lo hubiera llevado pero para la próxima cuadramos con anticipación hombre claro que sí sería bacano y vamos a otra emisora yo lo acompaño con mucho gusto viene me recogen nos vamos para la volver y de una y vamos a que le hagan la entrevista la nota y se dé a conocer por acá preguntan que si hay memorias USB o CD más adelantico van a llegar ¿sí o no? sí, también eso se lo vamos a dejar a mano de Freddy Medina claro, lógico solo que usted me diga cuánto nos mandamos acá hay hartos artistas que me han mandado grabar CDs porque tengo un amigo que graba los CDs pero no graba más de 100 porque él no trabaja en la piratería pero los deja tipo original le muestro por ahí si tengo algo porque eso se me dan rápido hay que empezar con eso para empezar a entregar sus tener material acá de los artistas donde pidan eso y allá se le mandan ¿qué carajo? entonces que tengan lo que se quiere este es uno pero bueno más o menos así por el estilo quedan los CDs acá bien bonitos bien elegantes entonces pendiente ustedes ahí que próximamente vamos a tener el material discográfico de nuestro invitado acá popularísimo a la profe también que habló tanto que no nos dejó hablar yo estoy ocupada con el trance de cámaras detrás de micrófonos agradecerle profe ¿en qué barrio vive acá en Bogotá? mi mamá ah ok en el centro de Bogotá sí, yo también vivo en Santa Marta ah señor los dos sí ah ok yo pensé que vivía acá en Bogotá ¿en qué barrio vive la señora? en el Policarpa salud de la señora claro que sí ah porque ella también está escuchando activando las redes sociales salud de la mami del colegio de los amigos los profesores de Julio José Ceballos que también hacemos muy buena fuerza por este artista que es un egresado emblemático de nuestro colegio de nuestra región también dentro de las redes comunitarias tú sabes grupos de whatsapp dedicados a a las temáticas de los las veredas los barrios ok todos pendientes del éxito y superación de nuestro amigo Iván Berger claro que sí permiso también Freddy para saludar a todos mis profesores principalmente a José Luis Espejo que es un sí un personaje ahí importante que de hecho también es nombrado en una de las canciones que ha grabado este su artista y nada un saludo para todos los profesores amigos que ya no son profesores ya son amigos ahí cercanos un abrazo para todos ellos que otra cosa no realmente en este momento la mente está en otro lado pero sí un abrazo fuerte para todos muy bien yo aquí en saludo a mis profes ya ni se acordó o sí me acuerdo pero no no hay ninguno ahí como para saludar así que uno diga este man fue una berraquera por algo me vacaron del colegio entonces cómo los voy a querer al único profe que saludos al profe Camilo Álvarez allá en Armenia Quindío profesor de Tecondo profe de mi hijo también y por ahí la profe Angie también acá en Bogotá ella es la profesora actualmente del Tecondo un saludo para la profe Angie también gracias por la sintonía y a los profes Julio por allá y a Héctor también un saludo grandísimo son profesores de Tecondo y bueno llegó la hora que no me gusta despedirnos pero bueno tengo quizás un compromiso ahorita cumplir una cita no se les olvide sigan en sintonía de Popularísima Estéreo quiero agradecerle a Iván y a la profe el haber venido desde tan lejos a esta entrevista espero Iván que no sea la primera ni la última vez ¿no? así se dice así será o así no será bueno en ese caso yo creo que así no será de que haya sido la primera ahorita donde vamos a trabajar con Popularísima Estéreo ahorita lo que se viene es música hermanos es música para todos ustedes no se les olvide visitar a Iván Vergel en redes sociales en Youtube suscríbanse al canal de él le dan like comparten con sus contactos voy a mirar para acá para la cámara más chévere me apoya que a ustedes digitan Iván Vergel así de sencillo en Youtube se suscriben al canal le dan like comparten con sus contactos y apoyan a nuestro talento Madden Colombia ¿listo? si lo quieren contactar también me llaman a mí me avisan yo les paso el número telefónico de él para que hagan el negocio directamente a ustedes y ya ¿listo? pues nuevamente Iván gracias por haber venido hermano y a la profe mucha lástima que hombre que el tiempo se pasa se pasa rápido corriendo pero realmente siento que cumplí esto era un compromiso de corazón venir aquí a Popularísima Estéreo estuve muy contento también la compañía que tuvimos con usted el recibimiento todo bien bacano Freddy entonces como usted dijo que ojalá no sea bueno esta no será la primera ni la última ni la última entonces tendrán muchas más entonces a todos los oyentes aquí nos volveremos a ver las carácteras pero si verdad que también a ver ahí con él a ver y a escuchar así que un abrazo para todos y muchas gracias muchas gracias por estar ahí conectados con Popularísima Estéreo ni más faltaba a Profesor Merced también muchas gracias gracias a ustedes por recibir ni más faltaba esta también es la casa de ustedes yo pensé que venían de acá de Bogotá pero bueno acá no tienen desde por allá algún día le llego allá sorpresa sí 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 que así sea usted sabe que tiene la invitación eso es diciendo voy para allá y organizándole todo la allá le tengo que llegar no conozco la verdad no conozco por allá pero tengo que ir pero usted sabe que así como llegué usted también puede llegar no eso es lo de menos la verdad yo estaré allá muy bien conm a la ubicación dirección sí 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 eso es lo de menos así que me tienen sellada una yegua claro yegua porque yegua y no caballo yegua no también de las que me gustan a mí ah bueno esa también de mis ocho para arriba de esa también no mentira no sí sí tengo que ir a echar a tirarnos a montar a caballo claro que sí porque me invitaron a la costa que me presentara una burrita pero no ya se imaginarán ustedes a montar en la burrita no piensen lo que no es hermano porque yo entendí yo no sé los oyentes no sé no no a montar en burrita a montar no más no 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 a montármele no 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 a cabalgar pero no bueno que te gusta yo sí entendí yo no sé ahí la o no quién sabe no la verdad lo que hayan entendido el que come de todo no se muere de hambre dicen por acá no mentira aquí en Popularísima Estéreo Freddy Remis de verdad muchas gracias a todos los televidentes la idea es que se rían también un poco sí sí claro eso se trata lo de esas entrevistas serias aquí en Corbata hoy eso no primero que todo hace un poquito calor hoy no está calentando tan duro como tal vez que sube a 40 grados acá adentro pero bueno entonces los quiero dejar con este tema ya para finalizar la puerta está cerrada con nuestro amigo Iván Bergel artista musical y cantautor de acá de Popularísima Estéreo no se les olvide visitarlo en todas las redes sociales como Iván Bergel si necesitan las canciones me dicen a mí yo se las envío y para aquellos que están preguntando acá por las memorias USB y por los CDs próximamente vamos a tener también cinesitos para regalar de nuestro artista y más adelante vamos a tener memorias con más y más y más canciones claro que sí ¿listo? listo pues señores y señores aquí es nuestra querida profe Iván muchas gracias por haber estado acá en Popularísima Estéreo hagamos de cuenta que usted es el locutor y usted mismo autopreséntese con todo y canción y los dejamos a a consideración de ustedes ¿como si yo fuera locutor? sí, sí a ver, usted es el locutor de Popularísima y va a presentar a Iván Bergel con esta canción que se llama La puerta está cerrada listo amigos, hermanos y oyentes aquí los dejamos con la canción del artista del mini artista Iván Bergel sonando en Popularísima Estéreo La puerta está cerrada sí señor hoy visto en llanto el amor que yo quería me abandonó es la puerta está cerrada